¿Cuántas planillas están presentando ustedes hoy? Bueno, como son cinco movimientos, donde nosotros estamos encabezándolos como candidatos a la presidencia, estamos calculando que estamos llenando en algunos, cumpliendo los 150 planillas, en 10 departamentos, en otros sobrepasan. ¿Ahora usted ha hecho alianza con otros movimientos, con otras corrientes, aparte de la que en la cual usted va siendo representada? Claro, la ley lo que ha permitido es, esta nueva ley, que es la de consenso, nos permite ser candidata a la presidencia por otros movimientos, en este caso son cinco movimientos. Doña Xiomara, ya se puede dar por descontado que usted va a ser la candidata a presidencia, no obstante hay otros dos candidatos que son fuertes, pero yo le quiero hacer una pregunta y quiero que me la conteste con toda la sinceridad. ¿Si Xiomara Castro de Celaya va a renunciar luego de las elecciones primarias para hacer la candidatura al presidente Manuel Celaya? Mire, a veces este tipo de preguntas se vuelven como un poco insistentes y ha ido creando... No es insistencia, solo quiero que me crezca el pueblo hondureño. Nosotros, nosotros hemos asumido una gran responsabilidad de estar al frente en este proceso electoral, pero no podemos desconocer de que el acompañamiento del presidente Celaya en conducir todo este proceso para nosotros es fundamental. A veces tratan con este tipo de preguntas, yo siento una, de demeritar a la mujer, así lo siento yo, a lo mejor está equivocada. Y otro, de querer crear división entre Mel y yo, nosotros tenemos 40 años de participar juntos, él coordina el partido y juntos vamos a impulsar y vamos a llevar este partido al poder de la nación. Doña Xiomara, usted está a favor o en contra de la reelección presidencial, sabiendo que ya el presidente Hernández ya presentó su precandidatura. Mire, yo creo que el tema no es la reelección, porque la reelección funciona en otros países, el problema es la forma como aprobaron la reelección y de esa forma si nosotros estamos totalmente opuestos, consideramos que es ilegal, que tenía que haberse hecho el mecanismo que era consulta popular o a través de una constituyente para poder reformar este decreto, un artículo petrio y no siguieron el camino. Así es que nosotros estamos señalando que el proceso en que Juan Orlando se está sometiendo es ilegal y por lo tanto él ha cometido un delito. ¿Usted saldría a las calles para protestar contra la elección del presidente Hernández? Nosotros hemos estado en las calles, permanentemente. Hace poco estuvimos en plantones en el peaje, fuimos gaseados, fuimos reprimidos. Lo que pasa es que como libre estamos cubriendo todas las áreas y por eso estamos considerando que en este momento el reto que tenemos es vencerlo también en las urnas. ¿Cómo reunificar en este momento a un partido que en este momento se puede percibir la molestia en cierta parte de la base? ¿Cómo hacerlo? Eso es normal. Yo creo que si nosotros tuviéramos un partido que siguiera una línea vertical, entonces seríamos un partido autoritario. Las diferencias se deben de dar, eso es correcto. Y me parece que eso es sano y saludable para el partido, pero sabemos que en el momento en que nos llamen y en el momento en que nos toque enfrentar la lucha, ahí vamos a estar todos unidos.